Cuba Información Tenemos con nosotros el honor de entrevistar para Cuba Información al compañero Ernesto Soberón, director de Asuntos Consulares y de Cubanos en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Compañero Soberón, en el marco de los acontecimientos que tienen lugar estamos celebrando 150 aniversarios del inicio de las luchas por nuestra independencia, soberanía y hay eventos como el 40 aniversario también del inicio del diálogo del acercamiento del Estado cubano con la emigración. ¿Qué importancia le concede a usted a este encuentro que se acaba de celebrar aquí en Bruselas, Bélgica, donde se ha patentizado el carácter patriótico de la emigración cubana en Europa y los debates que han tenido lugar? ¿Qué opinión le merece y qué importancia le concede a usted? Le concedo, primero reiterando las buenas tardes y el agradecimiento por la invitación a conversar. La importancia la mayor posible sobre la base de que este evento, como otros, son una especie de hijos de ese proceso que inició Fidel en el 78, cuyo objetivo fundamental y cuya prioridad fundamental es estrechar los vínculos entre Cuba y sus nacionales en el exterior. Durante estos 40 años se han ido dando pasos en ese sentido y los encuentros de cubanos residentes en Europa, en América Latina, que también tienen lugar, en Estados Unidos, los encuentros nacionales que tienen lugar en los distintos países. Hoy tenemos más de 160 asociaciones de cubanos en más de 79 países. Todo eso constituye un marco específico y muy propicio para el intercambio directo entre Cuba y sus nacionales en el exterior. El resultado de estos encuentros han tenido lugar importantes medidas en este proceso, como por ejemplo el atornamiento de becas a hijos de cubanos residentes en el exterior en Cuba. Hoy tenemos más de, ya que nos pasamos revistas, casi 200 hijos de cubanos residentes en el exterior que se han graduado en becas en Cuba de manera totalmente gratuita. Se han adoptado una serie de medidas de índole migratoria que favorecen el viaje de los cubanos al exterior y el viaje desde el extranjero de los cubanos residentes a su país de origen. Hoy tenemos estos encuentros que constituyen, como bien señalaba, una fuente de apoyo importante a la revolución cubana, encuentros cuyos delegados, cuyos participantes, se pronuncian invariablemente en contra del bloqueo estadounidense contra Cuba, se pronuncian invariablemente por la revolución del territorio que ocupe legalmente la base estadounidense en los habitantes, se pronuncian invariablemente por el incremento de la solidaridad en los distintos países donde residen hacia Cuba. O sea que son unos eventos que realmente demuestran que no la opinión de la inmensa mayoría de los cubanos es favorecer el acercamiento con Cuba, es luchar por la independencia, la soberanía, el respeto a los asuntos internos de Cuba y no como algunos medios de prensa intentan presentar que la inmensa mayoría de los cubanos favorecen el bloqueo y toda esa serie de políticas agresivas. ¿Considera usted que la emigración patriótica cubana en Europa puede ser un actor o un activo importante para el mejoramiento de las relaciones de la Unión Europea con Cuba? De hecho así lo ha sido, las relaciones con la Unión Europea han pasado por diferentes momentos de alta y baja y los cubanos en Europa siempre han promovido una relación respetuosa, una relación sobre bases de igualdad entre Cuba y la Unión Europea como lo han hecho también los cubanos en Estados Unidos en relación con Cuba y Estados Unidos. En este encuentro que recién concluyó se aprobó una declaración final como uno de los cubos juntos da la bienvenida a este nuevo momento que están viviendo hoy las relaciones entre Cuba y la Unión Europea exhorta a la Unión Europea a condenar la política de agresión de bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba exhorta a la Unión Europea a velar porque ese bloqueo no tenga un efecto extraterritorial en territorio europeo y por tanto los cubanos que se han erradicado en los distintos países una de las grandes fortalezas de este evento es que tenemos que han participado cubanos provenientes de más de 21 países del continente europeo la inmensa mayoría de los miembros de la Unión Europea pues esos cubanos pueden realizar y de hecho lo realicen una labor en función del mejoramiento de la relación entre Cuba y los países donde ellos radian y en el caso que las relaciones son buenas pues continuar fortaleciéndolas. Nos ha planteado una serie de iniciativas o de soluciones a problemas que han demandado o que han planteado los compañeros y compañeros pero dentro de esto hay una cuestión fundamental que yo considero que usted nos dé la valoración y es la participación de la inmigración por primera vez cubana en el exterior en un proceso tan importante como es el proyecto de nueva constitución que está debatiéndose que está debatiéndose que está sometido a análisis en el país y qué papel le concede a usted a esa participación de la inmigración cubana en el exterior en cuanto al enriquecimiento del proyecto o el texto o el proyecto de nueva constitución que será bueno en febrero del 2019 que será aprobado finalmente. Como bien dice, constituye un hecho inédito en la historia de la revolución durante estos últimos años en que ha tenido lugar un traspaso del liderazgo histórico de la dirección de la revolución a las nuevas generaciones y digamos el ejemplo icónico es la elección del presidente Díaz-Canel a la cabeza de los consejos de Estado de Ministros de nuestro país se ha hablado constantemente de la continuidad de la continuidad de la revolución de que este traspaso significa continuidad bueno en materia de atención de estrategia de acción de Cuba hacia los cubanos en el exterior esta decisión adoptada de que los cubanos participen por primera vez en el proceso de debate del proyecto de nueva constitución refleja como de la mejor manera posible la continuidad de la política de la revolución hacia los cubanos en el exterior pero además demuestra de manera fehaciente el carácter democrático y único de este proceso de debate popular sea el presidente Díaz-Canel lo señalaba recientemente en un encuentro con los cubanos en Estados Unidos se quiere estamos hablando de un proceso interno más importante que está llevando a cabo Cuba en los últimos años la reforma de la constitución y se quiere construir ese nuevo proyecto de constitución sobre la base de muchos saberes sobre la base del aporte de la inmensa mayoría de todos los cubanos y en este sentido se han creado las condiciones para que todos los cubanos en el exterior sin importar donde se encuentren ubicados tengan la posibilidad de aportar con sus ideas a este proceso de conformación de este texto con el valor añadido de que los cubanos en el exterior tienen la capacidad de poder comparar la realidad cubana con la realidad de los países donde se encuentran y por tanto pueden hacer aporte considerando que pueden hacer aporte sustancial antes de salir para Bruselas el último dato que tenía es que cubanos desde 121 países han tenido la oportunidad de participar en el proceso o sea la inmensa mayoría de los cubanos en el exterior han conocido del proceso se han interesado en los países en este país se han interesado por el proceso y han hecho su aporte y yo creo que ese es el mayor impacto que tiene esta medida y es que brinda este proceso de un carácter total y completamente democrático